Seguimos en Centroamérica, pero en Guatemala, porque en ese país la crisis política que está viviendo desde hace tres meses se ha trasladado al plano electoral en el que varios candidatos que se postulan a cargos de elección popular deberán enfrentar a la justicia. A pocas semanas de las elecciones generales en Guatemala, la Corte Suprema de Justicia dio luz verde al proceso para retirar la inmunidad a cinco candidatos, tres diputados, un aspirante a la presidencia y uno a la vicepresidencia, lo que según algunos académicos viene a dar un nuevo golpe al ya cuestionado proceso electoral que vive el país. Bueno, es un proceso que da realmente desconfianza, poca credibilidad, legitimidad, entonces precisamente es lo que nosotros estamos buscando, que se hagan cambios importantes para tener una mayor confianza de la población guatemalteca y que el mayor número de guatemaltecas y guatemaltecos puedan ejercer su voto como corresponde. Organizaciones de la sociedad civil han solicitado al Tribunal Supremo Electoral que revoque las candidaturas que tengan acusaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad sobre actos de corrupción, pues de quedar electos afirman el país podría enfrentar nuevos escándalos y crisis institucionales. O sea, podría resultar un problema futuro, pero de cualquier forma sí estaríamos totalmente de acuerdo que una persona que tenga algún tipo de ilícito penal, pues definitivamente no puede, solamente no puede participar, sino que también eso afectará la función pública como tal. En tanto, las autoridades electorales han dejado en claro que por ahora no cancelarán ninguna candidatura, aunque ésta tenga señalamientos de actos ilícitos. Lo harían, han dicho, sólo si una autoridad judicial superior lo ordenara. O no se ha emitido alguna medida de orden de detención o ligar a proceso a algún candidato, seguirá vigente su candidatura. Esta nación centroamericana vive una atípica campaña electoral, en donde las acusaciones de corrupción a los principales partidos políticos en contienda han provocado un rechazo de la población a la jornada comercial del 6 de septiembre. Mario Rosales, Telesur, Ciudad de Guatemala.